La madre de este pequeñito que ha sido flagelado por su padrastro pide ayuda. Necesita dinero para poder comer, no tiene recursos. 15 días de impedimento para este pequeñito de dos años. El padrastro, según relato de quienes tienen un informe de lo que habría pasado, golpeó de tal manera a este niño que lo dejó hospitalizado. El niño estaba tomando linaza encima de la cama, a derramar la linaza, y de eso fue que el señor este explotó. Gracias a Dios está fuera de peligro. Según dicen, el niño de dos años tiene heridas en su cuerpito, producto de cinturonazos. Se nota golpes y ahora no puede caminar. Se debe esperar una evolución en él, por ejemplo, que baje la hinchazón de su cabecita. Que no está pudiendo caminar, el niño caminaba y ya después de esta agresión no ha vuelto a caminar más. La que habló es la encargada departamental de la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil. Indignados con la noticia, están coadyuvando para que el señor Crispín Gabino Torres Paco Ricona tenga detención preventiva. Y lo han llevado a la mamá para poder reconocerlo y en horas de la madrugada ha sido que lo han detenido. La responsable del servicio legal, Gregoria Apasa, doctora Lourdes Flores, dice que este individuo aparentemente tiene otra familia. Habría agredido en constantes ocasiones a su concubina. Y ahora, por el miedo, ella no quiere seguir el proceso. Habíamos tenido noticias de que inicialmente pensaban que era menor que la madre, no es así. Él tiene 39 años, lamentablemente es muy agresivo. Es más, conocemos también que tiene otra familia formada. De todas maneras se actuará de oficio. No puede ser semejante salvajismo, dice ella. El pequeño producto de la golpiza estaba echadito en el piso sin poder levantarse. Así lo encontraron. Y ahora su madre está desesperada en el hospital del niño. Ahí puede ir a trabajo social y ayudarla porque no tienen, por ejemplo, para comer.